¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Es Diego Rivera o es Chico Che? Pues es Chico Rapé. Ay, Rapé. Oye, no, espérate. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy buscando petróleo. ¿Te estás cortando las uñas? ¿Hay petróleo? Sí, me dijeron que no huele como aceitoso. Huele feo, pero no sé si aceitoso. Oye, pero... ¿Y por qué andas buscando petróleo? Oye, pues que ya quiero salir de pobre. ¿No te acuerdas del programa pasado? Aquí no funciona eso así. Ya no. En México, el petróleo es propiedad de la nación. Es un huachicoleíto ahí. ¡No, hombre! Ya, para, mira. Para revisar eso, le pedimos a un experto que nos viene a explicar cómo está el asunto del petróleo en México. ¿A quién? Aquí está. Ah, mira, mira. Ni más ni menos que Ocávio Romero. El director de petróleos mexicanos. ¡Muy bienvenido! ¡Maestricio! Bienvenido a la verdad. ¡Muy bienvenidísimo! Ya te... ya me descubriste. Esto es más profundo que un pozo... Pero... ¿Qué estabas haciendo? ¡Oh, pues... Nada, no, 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 no. No le digas a nadie. Oye, Octavio, a ver, fíjate. Nosotros tenemos muy claro que Pemex fue la empresa más importante de toda América Latina. Fue el orgullo de la nación. Hay una liga muy importante entre las luchas por la soberanía y la expropiación petrolera. Pemex es uno de los hitos de la soberanía nacional, la expropiación del petróleo. Fue un gran motor. ¡Claro! De la economía. Durante años, de cada peso que se gastaba, 40 centavos venían de petróleos mexicanos. Y sin embargo, en la era neoliberal, eso empezó a cambiar. Entonces, te queremos preguntar, ¿en qué estado recibiste tú a petróleos mexicanos? En una situación complicada, porque veníamos de 15 años de caída en la producción. En 2004, se llegaron a producir en petróleos mexicanos 3.4 millones de barriles diarios. Y cuando nosotros recibimos, 1.6. Menos de la mitad, se cayó. Lo mismo en refinación, que son las dos actividades quizá más importantes, fundamentales. También en refinación. Habían seis refinerías. Se llegaron a procesar en las refinerías 1.2 millones diarios. Y cuando llegamos, habían 500 mil barriles. Entonces, ese era el estado que guardaba Pemex cuando llegamos. O sea, si la empresa estaba en pleno declive. En pleno declive. Pero además estaba endeudada. Es decir, lo que yo entiendo es que la deuda que se contrató en la era neoliberal para Pemex fue muy onerosa. Prácticamente en el último sexenio, en los últimos ocho años, duplicaron la deuda de Pemex de 50 mil millones a más de 100 mil millones de dólares. Hay un video de Gurría que explica cómo funciona esto, ¿no? Hay un video de Gurría que dice... Con una sinceridad que rey en el cinismo. dice que usaron a Pemex para compensar lo que no recaudaban. En la OCDE, países más ricos que pertenece México, se recauda el 34% del PIB. México, el 17% en aquel entonces. Y para compensar esa falta de recaudación, pues estaba Pemex. Entonces, lo que Gurría dice en el video es de que obligaban a Pemex a pagar impuestos de manera tal que tenía que ir a endeudarse para completar el pago de impuestos. Pero además, era para cubrir lo que no cobraban entre impuestos porque condonaban esos impuestos, porque no querían cobrar esos impuestos a ciertas personas. Porque condonaban y porque también quién sabe qué casos hacían, ¿no? Sí, claro. Pero así es. Y además, en sexenios en donde el precio del petróleo era altísimo, ¿no? Las ganancias eran muchas y todo eso se fue o hubo una parte de eso, se fue para cubrir estos hoyos de la condonación de impuestos, ¿no? Sí. Nosotros hicimos un comparativo en el cual el precio del crudo a dólares indexados con Peña, perdón, con Calderón llegaron a 100 dólares promedio sexenio. ¡Guau! Con el inicio Peña 80, nosotros 70. y cuando vemos el comparativo de los resultados, la diferencia es enorme porque a ellos se les cayó la producción, se les cayeron las reservas y endeudaron a Pemex en ambos sexenios y en este sexenio se incrementó la producción, se incrementaron las reservas y se disminuyó la deuda de Pemex. Pero no se les cayó la producción sino ellos la tiraron. Digamos que tomaron una decisión que te raya mucho a lo mejor con la corrupción porque decidieron a lo mejor decidieron direccionar las inversiones de Pemex a aguas profundas, áreas no convencionales, en aguas profundas durante muchos años millones de dólares, miles de millones de dólares no se ha sacado un solo barril. ¿Cómo crees? Fueron muchos años allá en tanto invertían en donde no había o donde no sacaban nada se les caía porque los yacimientos son... Se les caía la producción donde sí había. Donde sí había, los yacimientos declinan como la vida, uno se va haciendo viejo con el tiempo así los yacimientos y tú para evitar esa declinación pues tienes que desarrollar campos nuevos, nueva producción, pero si estás acá tratando de sacar lo que no sacaste se te cae la producción. Eso fue lo que ocurrió. Nosotros redireccionamos la inversión, nos fuimos a tierra donde sabíamos que había y a aguas someras, litoral de Campeche, litoral de Tabasco, Tabasco sur de Veracruz y de inmediato desde el primer año inició el incremento de la producción. Entonces, ¿sí se ha recuperado la producción? Se ha recuperado la producción. El presidente nos dio una instrucción al principio de la administración fue rescata Pemex en el entendido de que el rescate de Pemex significa autosuficiencia en combustibles. Hay que sacar el petróleo que requiera el país para procesarlo en las refinerías y que eso sea suficiente como para abastecer de gasolina, diésel y turbosina al país. Y eso fue lo que nosotros hicimos en esta administración. ¿Cuál es la demanda de gasolina diaria que hay en el país? Bueno, para que tengas una idea, cuando nosotros llegamos eran arriba de un millón doscientos mil barriles. De ese millón doscientos mil barriles, un poquito más, novecientos veintisiete mil los comprábamos a la extranjera. A ver, producíamos trescientos. Éramos un país que petrolero, pero que importaba gasolina. Vendíamos crudo y comprábamos gasolina. ¿Y por qué? Perdón, perdón que haga la pregunta, pero ¿cómo te explicas que hayamos hecho eso? Ah, no, 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 tampoco me pidas una pregunta imposible. Explícame por qué estaban haciendo eso. Que lo expliquen ellos. Porque es una barbaridad. Es decir, tú vendes la materia prima, el presidente lo sintetiza de la siguiente manera, vendes la naranja y compras el jugo de naranja. La naranja se vende muy barata, el jugo de naranja muy caro. Tú vendes un barril de petróleo en setenta dólares, pero a lo mejor compras un barril de gasolina en ciento cuarenta. Entonces eso de que entran divisas vía venta de crudo es cierto, pero al mismo tiempo salen porque tienes que comprar la gasolina, ¿no? O sea, es curioso porque estaba diseñado para quebrar a Pemex. Y para hacer negocios. Claro. Además, esta estrategia era para favorecer la inversión privada, las petroleras privadas. Los negocios. Pero además, se daba el caso de que las nuevas empresas privadas de petróleo lo que hacían es que la gasolina que daban era de Pemex, ¿no es cierto? En algunos casos, sí. Lo primero fue decir, se cayó la producción, ya se murió la gallina de los huevos de oro, fue lo que dijo el anterior presidente, y entonces necesitamos que entren los que saben. en Pemex no se sabe. No hay experiencia y entonces que lo hagan los extranjeros, los privados. Y lo cierto es que desde que comenzó la reforma energética, por ya de los 2015, al día de hoy, la producción anda en el orden de 50, 60 mil barriles en todos esos años. Nosotros, en esta administración, nada más de pura, de lo que salió de campos nuevos, traemos más de 360 mil barriles. Como un comparativo, independientemente de que metimos mucho trabajo a la producción base, a esos campos que venían declinando y con mucha actividad, estimulaciones de pozos, reparaciones mayores, reparaciones menores, fuimos evitando que declinara tan rápido. Por eso, enderezamos la curva de caída y la incrementamos. No, pero a mí lo que me parece increíble es que hayan tenido esta política de saqueo a la empresa, para esta tal... Ahora, tengo que hacer una pregunta. ¿Qué tan importante es realmente que México sea autosuficiente en gasolinas? ¿Por qué sería importante que México fuera autosuficiente en gasolinas? El problema con ustedes es que me dan muy poco tiempo y me hacen preguntas muy complejas, pero bueno, pongo un ejemplo muy rápido, rapidísimo. En el 2022 hubo una guerra Rusia contra Ucrania y eso generó el disparo del precio del crudo. Cuando se dispara el crudo, tú incrementas el precio en la gasolina porque está directamente relacionado. ¿Qué hizo el presidente teniendo a Pemex como una empresa del Estado? El presidente dijo la gasolina no va a subir porque necesitamos controlar la inflación. Entonces, el primer paso para que no suba la gasolina es jugar con un impuesto que hay en la gasolina que se llama IEPS, que es como un acordeón. Sube el precio del crudo, se achiquita el IEPS y entonces no sube el precio de la gasolina. Espero explicarme. Eso te sirve hasta que la gasolina, hasta que el crudo llega a 92 dólares. Cuando rebasa los 92 dólares se acaba el IEPS. Y si tú no quieres que suba la gasolina tienes que subsidiarla. Entonces, subsidias con el precio adicional que tiene el crudo. Entonces, el gobierno federal, la Hacienda Pública recibió un excedente petrolero que permitió que no hubiera un incremento de gasolina. Y en aquellos tiempos, ustedes recordarán que hubo meses que la inflación de México era inferior a Estados Unidos, inferior a Europa, inferior a América Latina. Entonces, gracias a que controlaste la gasolina, la inflación no se te desbordó y no le generaste tanto daño al país. Entonces, esa es la importancia de una empresa como Pemex. Bueno, pues qué bueno que te pedimos que sea sintético porque está muy buena la explicación. Espero no que me haya dado mucho tiempo. Oigan, pues vamos a ir a un cuarto comercial, no sin antes ver a la chamuca Cintia Borio y regresamos. No te vayas, por favor, porque ya se puso bueno esto. Querido electorado, ¿qué tal? Con la novedad de que Puebla tiene chiles en nogada, conchas de talavera y aborto legal y gratuito desde el 15 de julio de 2024 después de décadas de lucha en uno de los estados más conservadores de México. Tan grata noticia lo coloca en el sitio 14 de entidades mexicanas que añaden a sus leyes la ILE o interrupción legal del embarazo o como decimos las mujeres mi cuerpo, mi decisión. Sitio 14 de 32 estados. Pero, ¿qué lentitud en la atención a este tema urgente de salud pública? Este nuevo avance, gracias al trabajo de las feministas, se logró en el Congreso de Puebla con 29 votos a favor, 7 en contra, 4 abstenciones y una ausencia. Dos personas de Morena votaron en contra o se abstuvieron. Ojo ahí con quienes sabotean la agenda pro derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Desde luego, los piadosos grupos de la ultraderecha, bien antiderechos, acudieron al Congreso a manifestarse, a rezar y de paso, acomodaron unos cuantos y devotos derechazos a los manifestantes y activistas que, ellas sí, impulsaron la agenda de manera pacífica y civilizada. Una de las grandes figuras de la derecha, el feto ingeniero, acusó violencia simbólica al ver derrumbado sus mitos clásicos, pues ni las feministas realizaron performances abortos afuera del recinto, ni las y los congresistas desayunaron bebés después de su voto, ni se despenalizó totalmente el aborto. No. Solo hasta la semana 12 de gestación. Como ya todo mundo sabe, inciso 1, desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México, miles de mujeres se han visto en la necesidad de viajar a la capital para acceder a este derecho. De abril de 2007 a marzo de 2024, la ciudad ha atendido a 273,723. De ellas, 1,692 han sido mujeres poblanas. Y como ya todo mundo sabe, inciso 2, los grupos disque pro vida mienten con sus videos gore que pintan escenarios dantescos. En los hechos, 80% de los procedimientos se realizan con pastillas entre la semana 4 y 7 de gestación y se ofrece consejería profesional y anticonceptivo. Hay que insistir, querido electorado, el aborto es un tema de salud pública y es obligación del Estado garantizar nuestros derechos con el acceso a la ILE. Abrazo a las mujeres de Puebla por ser el Estado 14 de 32 y apuremos a la legislatura federal entrante con el otro plan C. D, se otorgan todos los derechos a todas las mexicanas. Ahí te encargamos, 4T. Chaito. Seguimos aquí en Chamonco TV, estamos platicando con el director de Pemex y platicaba sobre lo que pasó durante la época neoliberal y sabemos de casos de corrupción, sobre todo la corrupción fue terrible en estos 30 años del liberalismo y alguna vez yo creo que nos platicaste de casos como el de un ducto que se construyó, costó un dineral y había que estar pagando otro dineral de mantenimiento y nunca se usó para traer ¿cómo? gas. Ese chime no lo sabe el físico. El chime no lo sabe el físico. Es que ese es buenísimo. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo... En 2019 entre las cosas que nos encontramos fue un ducto que venía de Pozoarrica a Tula, 300 kilómetros. Entonces yo pregunté bueno, ¿y qué se está transportando en ese ducto? Porque pagábamos mensualmente al tipo de cambio de ese entonces 100 millones de pesos mensuales. ¡Wow! 100 millones mensuales. Por el uso del ducto. ¿Y qué estamos transportando? Nada. Pero, ¿qué transportábamos? Antes, nada. Pero cuando empezó, nada. Nunca se transportó nada. Llevaba cinco años el contrato. Y ya predí que me platicaran la historia. en el norte de Veracruz se suponía que había un yacimiento de gas. Y los técnicos de aquel entonces, por llamarlos de alguna manera, por decir, a ver, oye, ¿y todo este gas, cómo lo metemos al interior del país? No tenemos cómo. Hay que hacer un ducto. Pero no tenemos lana ahorita, pues que lo haga un privado y se lo rentamos. Construyeron el ducto, lo empezaron a pagar. Solo se les olvidó un detalle. Desarrollar el yacimiento. Nunca hubo gas para transportar. No, no, no. Pero sí hubo un negociazo. Alguien se embolsaba 100 millones de pesos al mes. Mensuales, cinco años. A mensuales, mensuales, cinco años. No, no. Oye, yo recuerdo otro caso que me apantalló, que es el caso de Fox. En el sexenio de Fox hubo excedentes petroleros extraordinarios y no se reinvirtió un peso en Pemex. ¿Cómo estuvo eso? Pues se habló mucho de que todas esas utilidades se habían ocupado para la condonación de impuestos para el gasto público. Fue una barbaridad. Nunca se hizo un fondo. Es que ellos, en el sexenio de Fox, se llevó a Cantarell. Cantarell fue un yacimiento extraordinariamente grande. El segundo yacimiento más grande del mundo, después del que tienen los árabes. Este era el más grande en Aguas Homeras. El más grande en Aguas Homeras y del mundo, el segundo. Y Cantarell llegó a producir solito 2.4 millones de barriles diarios. De 3.4, Cantarell lava 2.4. Para lograr eso, le inyectaron una cantidad brutal de energía, de nitrógeno, para poderle sacar el petróleo. y durante dos años, mantuvieron la producción en 2.4. Desde luego, eso trajo como consecuencia un declive, una declinación brutal, muy rápida. Al grado de que en muy poco tiempo, como si fuera una resbaladilla, se vino la producción y hoy la producción de Cantarell no llega ni a 100.000 barriles. Pancas, mecha. También encontraste otros detalles de corrupción, como el huachicoleo. Nos contaste alguna vez de unos cuates que te presentaron un plan maravilloso de detección de fugas en ductos y no sé qué. y bueno, te preguntaste cómo es que me quieren vender algo si ya estamos detectando estas fugas. Eso fue a los 18 días de haber llegado a Pemex. 18 de diciembre del 2000... ¿Qué? 18. 19. 18. Entonces resulta que llegan dos gentes que trabajaban en salvaguarda con el antiguo subdirector que era este Trawitz que ya se había ido. Entonces, estas dos personas me llegan y me dicen oiga, tenemos que plantearle un tema para bajar el robo de combustible y queremos presentárselo. En ese entonces el promedio diario de robo de combustible eran 72 mil barriles diarios de gasolinas. Entonces, le dije sí, me interesaba. Obviamente, yo tenía 18 días y estaba yo viendo pollito, tiernito, jovencito. Entonces, estos señores me ponen en una pantalla una línea, luego otra, una línea horizontal, una vertical y luego como una zeta. Y entonces, la línea de arriba era la presión a la que operaba un ducto, Tuxpan, Azcapotzalco, cuatro mil barriles, una presión de cuatro mil barriles por hora. a una determinada hora se caía tres mil barriles y luego continuaba con una presión de mil barriles por hora durante doce horas. Y entonces, ellos me decían, mira, necesitamos unos medidores ultrasonicos maravillosos y yo, la verdad, no entendía. Estaba yo pollito. Me daba pena. Porque ya en la escuela, ¿no? Es que dice la maestra que ya entendieron. Y todos levantan la maestra y dicen, pues, ya entendieron que no había entendido nada. Entonces, hasta que me armé de valor, entonces ya le dije a un compañero administrativo, oye, Leo, ¿por qué no cotizas esos medidores que nos ofrecen? Y a ver, les hago una pregunta, ¿no? Oye, esa caída que yo veo aquí, ¿qué cosa es? Veo que se cayó tres mil barriles. ¿Qué pasó? Supongo que o se rompió el tubo y se está tirando o se están robando el combustible, Y entonces se quedaron así. Y le digo, ¿qué dice el protocolo cuando pasa esto? Y ya se descontrolaron porque no esperaban la pregunta. Ya no estabas tan pollito. Ya no estaba tan pollito. Ya salió el zarpazo. Ahí agarré valor y le digo, oiga, ¿y qué dice el protocolo? Y el protocolo decía que si se te cae la presión 200 barriles durante dos horas tienes que cerrar el ducto porque algo está pasando. Aquí se había caído tres mil doce horas y no pararon. Pedí entonces que me trajeran el comportamiento de los demás ductos y era una cosa similar. tomé la decisión de hablarle al presidente y le digo, presidente, está pasando esto. Me dice, vente a la mañanera y expolo en la mañanera con los que trae la defensa acerca de la marina y entonces el presidente me dice, no, pues, intervén los ductos. Córreme a todos esos e intervén los ductos porque se están robando el corre y a quién pongo, ¿no? No, el ejército. Entonces, en el piso tres de la torre entró el ejército y la marina y de un día a otro de los 72 mil la reducción fue brutal. Y en una semana ya andábamos en el 10% de lo que se robaba. O sea, el saqueo era descarado y abierto y además querían hacer negocio. Y además me querían vender los medidores. Me querían vender los medidores. Sabían perfectamente porque se veía eso y nadie... Sonaba la alarma y nadie... Sonaba la alarma 12, 15, 20 horas y estos se hacían... Se hacían como que era el momento de irte a vender unos medidores. Es una cosa increíble. El descaro total. Mírate la cara que me hubieran visto ese caro, este bueno. No, pero es que es increíble, ¿no? Porque sí estás hablando ya de un nivel de cinismo bastante duro, ¿no? Es decir, sí vieron a Pemex como su caja fuerte. Con su caja chica. Con su caja grande. Ni siquiera chica. Una caja así, un barrio sin fondo, pues, ¿no? Sí, les dejo a la siguiente operación. Multipliquen 72 mil por 159 litros que tiene cada barril y van a ver la cantidad de millones de litros de gasolina que se robaban al día. Era una industria. ¿Y esa dónde la distribuían las gasolineras amigas y podían exportar? Tenían que tener una red de distribución porque es tanto la gasolina que no es posible venderla en las orillas de la carretera. ¿Cuánto es? 72 mil. 72 mil por 159 por 159 11 millones 448 mil. Barriles litros diarios de gasolina y se lo dividieron por 365 lo que se llevaban en el año. ¿Es todo de dinero? Sí, 4 mil millones al año. Al año. Sí. O sea... Una pregunta, ¿y tiene salvación petróleos mexicanos? Sí, una de las cosas que nos da muchísima satisfacción es decirles que en la administración pasada cayéndose en la producción desarrollaron ocho campos. En esta administración hemos desarrollado 54 campos lo que explica el incremento de la producción. y la gran satisfacción que nosotros tenemos con todos los trabajadores y los técnicos que son de primerísima es de que a diferencia de cuando llegamos nosotros nosotros vamos a entregarles a la siguiente administración 13 pozos que tienen confirmada reserva. Algunos de ellos ya empezamos a desarrollar. ¿Qué significa esto? Que la producción del próximo año está garantizada. pero además 12 pozos exploratorios que vamos a terminar este año y que algunos de ellos van a marcar también reserva. De esos 12 la semana pasada le doy gracias a Dios 5 ya mostraron evidencia de que tienen reserva. Uno nos salió malo y todavía nos quedan 5 más. Entonces estamos muy contentos porque se están haciendo las cosas así. Seguimos en YouTube aquí en Chamoco TV platicando con Octavio Romero Oropesa director de Pemex. Octavio hay otro tema que yo creo es muy importante. Desde hace ya bastante tiempo hay toda una campaña en medios contra Pemex hablando de la gran deuda que tiene Pemex y vemos primeras planas en reforma y en todos que la deuda de Pemex es impresionante que es la más grande de toda la historia. ¿Es cierto todo esto? Bueno, sí es cierto que dejaron a la empresa la empresa endeudadísima. Pero que ustedes la endeudaron más. No. A eso sí no. A eso sí no. Eso sí ya calienta. Eso sí calienta. No. En niveles altísimos la deuda y en esta administración gracias al presidente de la república porque esa es la realidad se le empezaron a bajar los impuestos a Pemex porque lo que decía Gurría en su video ojalá y tengan la oportunidad de volverlo a ver era eso ¿no? El nivel de impuestos era tu utilidad de 100 sí pero me vas a pagar el 150 ¿no? Y ve y endeudate. Entonces el presidente le empezó a bajar año con año los impuestos los derechos sobre todo tiene dos derechos Pemex muy fuertes el derecho de utilidad compartida y el derecho de extracción entonces empezó a bajar el derecho de utilidad compartida y eso ya permitió que Pemex fuera disminuyendo ya no se siguiera endeudando en primer lugar y luego tomó la decisión de que la deuda de Pemex ya la empezara a absorber el gobierno federal ok entonces mucha gente dice es que el gobierno le da a Pemex mucho dinero yo por ahí creo que les enseñé algún cuadrito en donde aparece lo que nosotros hemos entregado vía pago de impuestos y derechos a la federación en este tiempo y son por números cerrados 4.2 billones de pesos en este tiempo el gobierno nos ha dado un billón y el saldo neto de lo que le hemos entregado a la federación son 3.2 billones es muchísimo dinero lo que demuestra que Pemex no es ningún barril sin fondo pero que hicimos nosotros con ese billón de pesos que nos dio el gobierno federal más de 600 mil millones 650 mil millones los destinamos al pago de la deuda por eso la deuda de Pemex se ha disminuido en esta administración 25% ok en términos de dólares de 133 mil millones de dólares debemos menos de 100 mil millones de dólares entonces ha sido una disminución del 25% mucho muy importante porque ya pone a Pemex en otras condiciones y si la política que seguramente va a seguir la doctora Claudia Sheinbaum en ese sentido continúa pues Pemex tiene un futuro promisorio en este sexenio fue importantísimo Pemex para el presidente López Obrador tú crees que va a ser lo mismo en el próximo sexenio yo creo que sí porque a todos nos gustaría que el tema de las energías limpias fuera lo más rápido posible que no se contaminara el sol que el aire que el agua pero falta mucho tiempo para eso la verdad no tenemos las tecnologías en el mundo hace unos días la presidenta electa ya presidente electa dijo que por ejemplo el tema del litio que lo más probable es que Pemex iba a manejarlo sí y eso me parece una idea muy buena porque durante muchos años más se va a tener que sacar petróleo pero yo creo que ya con esta nueva administración se va a abrir un segmento de energías limpias el tema del litio por ejemplo y que Pemex vaya conforme vayan pasando los años agrandando ese sector de manera que a la vuelta de 40 o 50 años Pemex esté transformado en una empresa de energía porque ese es un tema importante se habla de la reconversión energética se habla de transitar de energías fósiles a energías limpias pero en realidad eso se puede hacer en un régimen de libre mercado o más bien necesitas que el Estado pueda efectivamente controlar el proceso porque el libre mercado es bien anárquico totalmente el Estado tiene que mantener rectoría en esto si no se arma un caos ya vemos lo que pasa en Estados Unidos en ocasiones hay estados que tienen gas y otros que no tienen pero no tienen comunicación entre ellos lo vimos en el problema de hace un par de años se congelaron los ductos en Houston y había en otro estado forma de abastecer y no se hizo porque no hay comunicación Pemex México tiene la bendición de tener petróleo de tener a Pemex que extrae ese petróleo que lo refina y que lo distribuye porque ese es el otro tema con Pemex no es nada más sacarlo convertirlo en gasolina sino que Pemex en todos los rincones de este país distribuye la gasolina ¿Y tú si crees que lo de Dos Bocas va a contribuir a que dejemos de importar gasolinas? Pues es que te decía pues sí eran seis refinerías cuando llegamos con 500 mil barriles después de haber estado en 1 millón 200 recibimos 500 mil ya eso subió estamos arriba de un millón con esas seis porque les metimos mucho dinero no solo dinero sino trabajo se rehabilitaron las plantas es una nueva hazaña del remiendo sí se modernizaron se modernizaron se repararon se rehabilitaron pero en el 2022 compramos Deer Park así es Deer Park fue un de esos ahora sí que como el burro que tocó la flauta un campanazo un campanazo todo el mundo quería vender refinerías porque ya el petróleo no era negocio esa era la moda hace dos años ya se acabó el petróleo entonces Shell de repente dice yo quiero vender la mitad de mis refinerías y por cierto la única que no querían vender era Deer Park porque al lado de Deer Park tienen una petroquímica y hacen sinergia entonces el caso que los convencimos nos costó menos de 600 millones de dólares y en el primer año le ganamos mil a la vida entonces ya llevamos tres años con casi tres años con ganancias con las ganancias más altas en los últimos 16 años entonces fue un gran negocio y nos incrementó el proceso en 280 mil barriles de gasolina diarios y ahora el día 3 de agosto ya echamos a andar la Olmeca esa era la otra de cuando entra la Olmeca ya entró con un primer tren el segundo tren estamos esperando meterlo en 22 23 de agosto ¿a qué te refieres con meter el tren? es que metimos a trabajar la mitad de la refinería tiene capacidad de 340 mil barriles metimos 170 y los otros 170 en fines de agosto sí porque así funcionan las refinerías tú tienes que ir ensayando partes y tienes que ir son procesos súper complicados y tienes que ver que todo salga bien para que ya ¿no? es un monstruo es una instalación gigantesca sería buenísimo que la conocieran y estar ahí porque cuando estás en las plantas yo dije el ruido el calor ¿te das cuenta de lo de lo cortado? es que refinar es chapopote que luego yo como jaroche lo conozco que es espeso espeso a que termine siendo gasolina para los coches turbosina y todo eso me imagino que debe ser una faena química son 17 plantas gigantescas 18 con la planta de cogeneración es una ciudad y ahorita está a la mitad entonces no ahorita ya está terminada pero me refiero de proceso y ya en los próximos días metemos ya ya el total del volumen que puede procesar entonces ya no son 6 refinerías son 8 las que vamos a entregar por Deer Park y por Olmeca y además tenemos 3 refinerías que producen mucho combustóleo el combustóleo el combustóleo es un petrolífero que le quita valor al petróleo porque tú metes a una refinería sacas gasolina sacas diésel y sacas combustóleo el problema del combustóleo es que el precio es igual que el del crudo entonces le pierdes lo que va a la refinación estamos construyendo coquizadoras que ese combustóleo lo convierten en gasolina y en diésel estamos construyendo una en Tula esa la vamos a terminar a finales de esta administración y nos va a quedar un pedacito para la otra estamos construyendo otra en Salina Cruz que esa se va a terminar todavía hasta el año próximo pero una vez que eso ya esté prácticamente ya estamos cerrando con el con la autosuficiencia en combustible completa la demanda diaria de gasolina se cumple por completo se va a cumplir con el se va a cumplir es decir si todo sale como hasta ahorita lo tenemos programado vamos a estar en enero del próximo año al 98% de la autosuficiencia o sea se va a rescatar la autosuficiencia en gasolines y en diésel todo se va a producir en México en seis años se logró eso sí ahora ojo con esto el tema es que este país crece año con año así es parque vehicular se incrementa el consumo entonces logras la autosuficiencia ahorita y tienes que seguir trabajando en producir más gasolina con el tiempo porque te rebasa el consumo pues viene un sección interesante ¿vas a seguir al frente de Pemex o no? no sabes aún pues no sabemos seguramente van a venir cambios que yo creo que son bien importantes porque esto que dice la doctora Sheinbaum hay que darle ya la apertura a nuevas tecnologías pero la satisfacción de haber estado en este gobierno de haber logrado esto que nos pidió el presidente pues eso no eso no nadie nos quita lo bailado exactamente nadie nos quita lo refinado digamos bueno algunos aunque no seamos refinados yo te tengo una pregunta ¿qué hacer con estas campañas de descrédito? porque son increíblemente agresivas y me temo que además están fundadas en puras mentiras ¿no? hay muchos intereses Petróleo Mexicanos es el ejecutor de gasto más importante del gobierno el ejecutor de guau o sea no hay otra dependencia donde se ejerza más presupuesto entonces son muchos los intereses claro o sea se asombra uno como en el petróleo están metidas empresas de comunicación periódicos muchos negocios más le tenían puesto el ojo desde hace mucho ya que se les estaba cumpliendo con Peña Nieto llega este gobierno y les echa todo entonces son muchos los intereses y por eso las campañas claro entonces no quieren la autosuficiencia no quieren que el Estado sea rector pues muchas gracias en verdad por estar aquí y ya lo sabe señoras y señores otro programa que va a tener que compartir comentar coleccionar y usted se va a tener que cuidar mucho porque ya lo sabe esta es su casa Chamuco TV cuídense nos vemos tchau tchau chao Gracias por ver el video.